Bueno, en el problema número 6 nos dicen que tenemos 200 gramos de hielo que están a menos 10 grados celsius inicialmente y lo queremos convertir en agua a 100 grados celsius. Agua, no vapor. Y nos preguntan cuánto calor es necesario. Bueno, para eso tenemos que pensar que necesitamos lo primero que vamos a hacer con el hielo no es derretirlo porque todavía no llegó a la temperatura de fusión. Entonces, antes de derretirse el hielo lo vamos a tener que calentar. El primer paso va a ser calentar el hielo. Y cuando digo el primer paso me refiero a calcular cuánto calor ha involucrado en este proceso. Después sí, vamos a tener que pensar en el calor necesario para derretir el hielo. Y finalmente vamos a tener que calcular el calor necesario para calentar el hielo que ya se derritió, o sea, el agua. Entonces vamos a tener que calcular un calor Q1, un calor Q2 y un calor Q3. El calor Q1 es un calor de cambio de temperatura, por lo tanto se calcula como M por el calor específico del hielo, por la variación de temperatura que se realiza en este caso. El calor Q2 es un calor de cambio de fase, se calcula como la masa de hielo o la masa que está cambiando de estado, por el calor, en este caso, de fusión, que es la cantidad de calor por unidad de masa para cambiar este estado. Y el calor Q3 es también un calor de cambio de temperatura, por lo tanto también se calcula como M por el calor específico de la sustancia, agua en este caso, por el cambio de temperatura que se lleva a cabo. Este calor específico del agua vale 2,093 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius, o bien, si vemos que tenemos kilojoules arriba y kilogramo abajo, esto es lo mismo que hablar de 2,093 joules sobre gramo grado Celsius. Este calor de fusión vale 333,7 kilojoules por kilogramo o bien joules por cada gramo de sustancia. Y este calor específico del agua vale 4,186 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius, o bien, como dijimos en el primer caso, joules sobre gramo grado Celsius. El delta T1 del calor 1 va a ser 10 grados, temperatura final 0 grados, pasa el hielo de 0 grados, perdón, de menos 10 grados a 0 grados, por lo tanto, vamos a escribir acá, la Q total va a ser Q1, M por el C del hielo, por el cambio de temperatura, más M por el L de fusión, más M por C del agua, por el delta T de este caso. Reemplazamos los valores, son 200 gramos, son 2,093 joules sobre gramo grado Celsius, es temperatura final 0 grados Celsius, porque vamos a hacer que el hielo pase desde menos 10 grados Celsius a su temperatura de fusión, menos, menos 10 grados Celsius, más 200 gramos por 333,7 joules sobre gramo, más 200 gramos, multiplicado por 4,186 joules sobre gramo grado Celsius, por temperatura final menos temperatura inicial, 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius, y si hacemos esa cuentita, el Q total nos va a dar 154.646 joules. En el problema número 7 tenemos 700 mililitros de agua que están a 100 grados y 200 mililitros de agua que agregamos a los primeros que están a 23 grados Celsius. Y la pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio de este sistema? Bueno, esto lo conocemos de la vida cotidiana, sabemos que si mezclamos agua caliente con agua fría, en algún momento terminamos teniendo agua tibia. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de ese agua tibia? Sabemos que el agua caliente va a ceder calor que va a ser absorbida por el agua fría y en ese ceder calor el agua caliente va a disminuir su temperatura y el agua fría al absorber calor va a aumentar su temperatura. Entonces, acá, ¿qué va a pasar con las temperaturas al cabo de un tiempo? Bueno, sabemos que el agua fría se va a calentar, el agua caliente se va a enfriar. La pregunta es, ¿va a pasar una cosa así donde la temperatura esté más cerca de los 23? Bueno, sabiendo que tenemos más cantidad de agua caliente, lo lógico es encontrar que la temperatura de equilibrio no sea el punto medio entre las dos temperaturas, sino que esté más cerca de quién? De los 100 grados Celsius. O sea que esperaríamos encontrar una cosa así, donde la temperatura de equilibrio esté más cerca de los 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear que el calor cedido va a ser igual al calor absorbido en valor absoluto, así no nos hacemos lío con los signos. Este calor cedido es cedido por quién? Por el agua caliente. Y este calor absorbido es absorbido por quién? Por el agua fría. Ahora bien, nosotros tenemos que, para calcular estos calores, usar masas y tenemos volúmenes. Entonces, ¿cuánto vale la masa de agua caliente? Bueno, si recordamos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico o un gramo por centímetro cúbico rápidamente podemos convertir esto directamente y decir que la masa caliente es de 700 gramos de agua y la masa fría es de 200 gramos de agua. Entonces, ¿cómo escribimos el calor cedido? El calor cedido es, vuelvo a escribir acá, calor cedido igual a calor absorbido. Calor cedido es la masa de agua caliente por el calor específico del agua y la diferencia de temperatura, para que nos quede positiva, porque ya escribimos el calor absoluto, la escribimos como la temperatura más caliente menos la temperatura más fría del proceso involucrado que estamos estudiando ahora y que es este que está acá. Entonces, tenemos que poner 100 y temperatura de equilibrio. ¿Cómo la escribimos? La escribimos como 100 grados celsius menos la temperatura de equilibrio. Y eso tiene que ser igual a la masa fría por el calor específico del agua y ahora vamos a tener que escribir este cambio de temperatura, el que involucra 23 grados y temperatura de equilibrio. En este caso, la temperatura más caliente va a ser la temperatura de equilibrio menos la inicial o la fría 23 grados celsius. Nuestro objetivo acá es encontrar esta temperatura de equilibrio que aparece como una incógnita de los dos lados. Algo que podemos empezar a hacer es simplificar esto. Los calores específicos porque aparecen multiplicando en ambos lados de la igualdad. Tenemos que hacer propiedad distributiva acá y escribir la masa caliente por 100 grados celsius menos la masa caliente por la temperatura de equilibrio. Eso va a tener que ser igual a la masa fría por la temperatura de equilibrio menos la masa fría por 23 grados celsius. Vamos a juntar del lado izquierdo lo que no tiene la incógnita y del lado derecho lo que tiene la incógnita y la temperatura de equilibrio. Masa caliente por 100 grados celsius. Pasamos sumando masa fría por 23 grados celsius y eso tiene que ser igual a masa fría por temperatura de equilibrio más masa caliente por temperatura de equilibrio. Sacamos factor común temperatura de equilibrio acá. Masa caliente por 100 grados celsius más masa fría por 23 grados celsius igual a masa fría más masa caliente todo eso multiplicado por la temperatura de equilibrio y esto que está acá lo pasamos dividiendo. Nos queda masa caliente por 100 grados celsius más masa fría por 23 grados celsius dividido dividido masa fría más masa caliente y esto es la temperatura de equilibrio. Reemplazamos con estos dos valores de masa que teníamos acá y llegamos a que la temperatura de equilibrio es 82,89 grados celsius que es por suerte porque es una señal de que hicimos bien las cosas no una certeza pero si una señal esa temperatura es más cercana a 100 grados celsius como nosotros habíamos previsto. Bueno ahora nos toca el problema número 8 donde nos dicen que una pava eléctrica de 2,2 kilowatts de potencia se usa para calentar agua para llevarla de 25 grados celsius a 90 grados celsius para tomarse unos matesulis. ¿en cuánto tiempo esa pava va a calentar el litro y medio litro y pico de agua? Para eso vamos a tener que tener en cuenta que la potencia de ese electrodoméstico nos habla de la energía que entrega por unidad de tiempo porque estoy usando t minúscula de tiempo. En este caso la energía entregada es en forma de calor por lo cual podemos escribir calor por unidad de tiempo porque también podría ser trabajo por unidad de tiempo si fuese trabajo mecánico hablar de una potencia mecánica. En este caso es una potencia en forma de calor por unidad de tiempo. ¿Cuánto calor necesitamos nosotros justamente para llevar el agua de 25 grados celsius a 90 grados celsius? Bueno vamos a necesitar una cantidad de calor que está dada por la masa de agua que estamos calentando el calor específico de esa sustancia y el intervalo de temperatura. Si hacemos esa cuenta tenemos que poner acá 1,2 litros de agua a partir de la densidad se determina que son 1,2 kilogramos. El calor específico del agua es 4,186 kilojoules sobre kilogramos grados celsius. Muy importante es que acá tengo la misma unidad en la masa que estoy usando y en el denominador de del calor específico. Con lo cual voy a poder simplificar la unidad y el resultado me va a dar en kilojoules bueno y la variación de temperatura es 90 grados celsius menos 25 grados celsius que es una diferencia de 65 grados celsius esta cuentita rápidamente hecha nos da 326 5 kilojoules o bien 326.500 joules la potencia en nuestro caso es de 2,2 kilowatt kilowatt significa por mil watts entonces tenemos una potencia de 2200 watts que corresponden a watt a 2200 joules por segundo entonces el tiempo insumido para calentar el agua es se obtiene mirando esta ecuación y despejando la de ahí delta t como el calor que yo necesito dividido la potencia el calor es ese de 326.500 joules dividido la potencia de 2200 joules por segundo los joules se me van a simplificar el segundo va a pasar arriba y el resultado lógicamente me va a dar en segundos me va a dar 148,4 segundos que es el resultado del problema número 8 para el problema número 9 tenemos que analizar qué pasa con dos cuerpos que tienen la misma masa que están inicialmente a la misma temperatura y a los que se les suministra la misma cantidad de calor siendo que sus calores específicos son distintos el calor específico del cuerpo 1 es menor al calor específico del cuerpo 2 pensemos primero qué es el calor específico el calor específico es una medida de cuánta energía o en realidad de hecho es cuánta energía en forma de calor yo necesito suministrarle a un cuerpo por unidad de masa para elevar la temperatura en un grado por ejemplo el calor específico del agua es 4,186 joules por cada gramo grados celsius eso quiere decir que si yo a un gramo de agua le agrego 4,186 joules elevo su temperatura en un grado celsius ahora bien si tengo calores específicos distintos un calor específico más chico me dice que con una menor cantidad de calor yo logro el mismo cambio de temperatura a la misma cantidad de masa si tengo un gramo de una sustancia y un gramo de otra si las dos tienen si una tiene calor específico mayor a la otra significa que para lograr un cambio de temperatura en esa necesito entregarle más calor pero acá estamos en una situación donde a los dos le entregamos la misma cantidad de calor que relaciona entre el calor entregado y el cambio de temperatura bueno podemos escribir la ecuación para el cuerpo 1 va a ser q igual a la masa del cuerpo 1 que es simplemente m por el calor específico del cuerpo 1 por la variación de temperatura del cuerpo 1 y para el cuerpo 2 la cantidad de calor la masa del cuerpo 2 el calor específico del cuerpo 2 y la variación de temperatura del cuerpo 2 o sea que la variación de temperatura del cuerpo 1 es la división entre el calor entregado y el producto de la masa por el calor específico mientras que la variación de temperatura del cuerpo 2 es el cociente entre el calor la masa de ese cuerpo y el calor específico de ese cuerpo entonces nuestro objetivo va a ser comparar delta t1 con delta t2 acá vamos a tener poner un mayor un menor o un igual comparemos q dividido m por c1 con q dividido m por c2 todo esto que está acá es igual para las dos sustancias entonces si tenemos dos números iguales y a cada uno lo dividimos por un número distinto siendo que c1 es más chico que c2 al que dividamos por el número más grande nos va a dar el resultado más chico como a q sobre m lo estamos dividiendo por c2 en este caso de acá y c2 es más más grande este de la derecha el delta t2 va a ser más chico que el delta t1 que lo estamos dividiendo por c1 que es más chiquito por lo tanto si estaban a la misma temperatura inicial vamos a poder decir vamos a poder decir que la temperatura final del cuerpo 1 va a ser mayor a la temperatura final del cuerpo 2 que es lo que nos pedía que resolvamos este problema hagamos el problema número 10 que es el último de calorimetría nos dicen que en un calorímetro de aluminio que tiene una masa de 500 gramos hay 120 gramos de agua a 20 grados celsius y que en ese calorímetro se introduce un bloque de hierro de 200 gramos que está a 80 grados celsius y nos preguntan a qué temperatura termina todo esto bueno primero la temperatura del agua vamos a ponerle temperatura fría ya que identificamos que es la más baja de las dos y la del hierro temperatura caliente ojo que la f es de fría y no de final a qué temperatura está el calorímetro bueno si nosotros pensamos que lo dejamos un rato largo al calorímetro lleno de agua lo más probable es que los dos estén a la misma temperatura que estén en equilibrio térmico así que este también va a estar a temperatura fría de 20 grados celsius vamos a necesitar identificar los calores específicos que vamos a buscar en la tabla y vamos a encontrar que el calor específico del calorímetro que en realidad es el del aluminio es 0,908 joules sobre gramo grado celsius el calor específico del agua que ya nos resulta conocido es 4,186 joules por gramo grado celsius y el calor específico del hierro es 0,473 joules sobre gramo grado celsius este problema podría resolverse sin problemas valga la expresión de decir problema dos veces en la misma oración utilizando kilojoules por kilogramo y convirtiendo las masas a kilogramos o bien trabajando en kilocalorías por kilogramo o calorías por gramo tengo que tener el único cuidado de que la masa que está aquí debajo en el denominador del calor específico sea la misma unidad con las que trabajo en las masas acá bien ya sabemos que es lo que va a pasar si graficamos temperatura en función del tiempo vamos a tener acá a la temperatura fría de 20 grados el calorímetro con el agua y a 80 grados a temperatura caliente el bloque de hierro y que va a pasar bueno el bloque de hierro se va a enfriar entregando calor al calorímetro con el agua que se va a calentar hasta que todo el sistema llegue a una temperatura de equilibrio vamos a escribir entonces como siempre que el calor cedido es igual al calor absorbido ambos en valor absoluto donde este calor cedido es cedido por quien por el hierro y este calor absorbido es absorbido por quien por el calorímetro y el agua como escribimos el calor cedido por el hierro como la masa de hierro por el calor específico del hierro por el cambio por el cambio de temperatura que sufre el hierro que como estamos en valor absoluto lo tenemos que escribir como la temperatura más alta en este caso para el hierro será este cambio de temperatura entonces escribimos T caliente menos temperatura de equilibrio y eso y eso tiene que ser igual a que a lo mismo que ocurre al calor absorbido por el calorímetro y el agua que lo separamos en dos partes el calorímetro va a ser la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por el delta T que sufre el calorímetro que viene de acá entonces lo tenemos que escribir como la temperatura de equilibrio menos la temperatura fría más la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura de 20 grados y acá lo único que tenemos que hacer es distribuir es un proceso un poco tedioso tenemos que distribuir en ambos lados de la ecuación en la resta de las temperaturas juntar todo lo que tiene temperatura de equilibrio de un lado de la igualdad todo lo que no lo tiene del otro lado y resolver así que vamos masa de hierro por C de hierro por temperatura caliente menos masa de hierro por C de hierro por temperatura de equilibrio igual a masa de calorímetro por el C del calorímetro por temperatura de equilibrio menos masa del calorímetro por C del calorímetro por temperatura fría más masa de agua por el calor específico del agua temperatura de equilibrio menos masa de agua por el C del agua por temperatura fría juntamos los términos que tienen temperatura de equilibrio del lado derecho este este y este y los que no tienen este este y este de acá los llevamos del lado izquierdo nos queda M H C H T caliente más M calorímetro por el C del calorímetro por temperatura fría más M del agua por C del agua por temperatura fría igual a igual a masa del calorímetro por el C del calorímetro por temperatura de equilibrio Más masa de agua por el C del agua por la temperatura de equilibrio más masa de hierro por el C de hierro por la temperatura de equilibrio y del lado derecho lo que vamos a hacer es sacar factor común temperatura de equilibrio como lo tengo en este término acá, en este término acá y en este término acá me queda masa del calorímetro por C del calorímetro más masa de agua por el C del agua más masa de hierro por el C del hierro, todo eso multiplicado por la temperatura de equilibrio entonces qué vamos a hacer vamos a agarrar todo el término del lado izquierdo masa de hierro por C de hierro por temperatura caliente, más masa del calorímetro por C del calorímetro por temperatura fría más masa del agua por C del agua por temperatura fría y a todo eso lo vamos a dividir por este término que está entre paréntesis o sea que vamos a pasar masa del calorímetro por C del calorímetro más masa de agua por el C de agua más masa de hierro por el C de hierro dividiendo a todo el término del lado izquierdo y vamos a llegar a calcular que la temperatura de equilibrio es igual a 25,4 grados Celsius que es el número que nosotros teníamos que determinar todo el C lifestyle Gracias.